Ah, bueno, ya, ya es el salido que sí. Que sí hay sonido. Muchas gracias. Entonces les decía que nosotros tenemos que desde ya comenzar a registrar las personas que van a trabajar con nosotros en nuestra organización dando clic, ¿sí? Porque ese es un tercer negocio. Y para el 5 de agosto vamos a tener el lanzamiento de un cuarto negocio, que es el de iCard, de la tarjeta débito iCard. Entonces, Amarillas Interno nos está llenando de posibilidades para generar ingresos. Ya no es solamente con venta de anuncios, ya son más negocios. Y no se imaginan todos los demás que vienen, que es algo espectacular, ¿sí? Pero lo que sí les digo es que todos nos tenemos que ir preparando para eso, para todo lo que viene. Bueno, las personas que todavía no han comprado el paquete de director, yo hoy les voy a enseñar y hoy se van a dar cuenta, van a comprobar que debemos de ser directores todos. Porque dentro de la carrera de directores es donde está la redistribución de las comisiones. Y ahí hay muchísimo dinero. Y los más beneficiados, con todos los nuevos negocios también, serán principalmente quienes están haciendo la carrera de directores. No es que los demás no se beneficien, también van a recibir unas comisiones. Pero la mayor parte de las ganancias se van a recibir en las personas que tienen, que están desarrollando la carrera de directores. Listo, entonces vamos a comenzar. Antes de mostrarles el plan de trabajo, yo quiero mostrarles que seguramente ustedes ya vieron sus correos, pero como algunas personas no lo ven, pues yo se los quiero recordar. Desde el lunes pasado, todos los afiliados de Amarillas Internet, todos, sin excepción, que estemos calificados, no importa el paquete, no importa si ustedes están al premio no director, a todos ya nos entregaron el botón de llamadas para colocar en donde queramos. Amarillas Internet.com Inicialmente queda en su sitio exclusivo. ¿Cuál es su sitio exclusivo? Amarillas Internet.com, es la y su nombre. Ese es su sitio exclusivo. Allí está un botón que es un botón de llamadas, el botón de VoIP, que anteriormente lo teníamos que comprar en 50 dólares. Hoy en día es un obsequio que nos está dando Amarillas Internet. Gracias a nuestro compañero Douglas, que es el genio que creó el VoIP de Amarillas Internet, el AmaVoIP. Ellos nos han regalado a todos un botón. ¿Para qué les sirve ese botón? De pronto hay mucha gente que no sabe, ¿y yo eso para qué? ¿Yo para qué eso? ¿Sí? Pues yo le voy a contar para qué. Eso es para que usted esté en contacto permanente con mucha gente en todo el mundo. Por ejemplo, cualquier persona que usted le mande su sitio de marketing o que le mande su sitio exclusivo, da clic allí y ve que se puede comunicar con usted para preguntarle, para registrarle, para hacer muchas cosas que tienen que ver con este negocio. Y esa llamada no tiene ningún costo, ni para esa persona que lo está llamando usted desde el otro lado del mundo, ni para usted. Eso es algo único. O sea, créanme que el regalo que recibimos fue grandón, fue enorme. Si usted tiene 20 personas en su red, 50, 100, 1000, 2000, 3000, 30,000, no sé, las personas que usted tenga, usted ya puede comunicarte con ellos por este botón. Dayana, lo que tienes que hacer es configurarlo. Entras a tu oficina virtual y donde dice el AmaVoIP, el PlusVoIP, allí vas a encontrar las instrucciones. Me van a decir cuál es tu número para que lo puedas configurar. Puede ser en tu celular o puede ser en tu computador, en tu tablet, en donde quieras lo puedes configurar para contestarlo donde quieras. ¿Listo? Eso se lo van a decirte a todos los afiliados. ¿Listo? Entonces, a mí me parece, y siempre lo he visto, durante casi cuatro años que llevo trabajando con Amarillo de Internet, cada día nos sorprende más. Cada día nos sorprende mucho más. Esto es algo espectacular. Ya se lo mandó. Señora Magali, ¿dónde está que el botón? El botón está cuando usted lo configure, lo va a ver debajo de su foto en su sitio exclusivo. ¿Listo? Don Luis, se pueden hacer muchas cosas con el botón. Usted sí puede hacer llamadas a teléfonos móviles, pero eso tiene un costo que es mínimo, es menor que una tarifa normal. Pero como hoy nuestro tema de capacitación no es eso, hoy mi interés hoy era de recordarles que todos tenemos ese servicio y que ya cada uno de ustedes puede hacer uso de él. Si usted no sabe cómo configurarlo, entre a su oficina virtual y busque donde dice el VoIP y ahí le van a dar las instrucciones. Y si no sabe cómo, escriba a soporte arroba amaboyp.com y ahí le dan la información. ¿Listo? Soporte arroba amaboyp.com Ahí le dan las instrucciones. Ese botón hay que empezar a usarlo porque es un servicio espectacular que nos acaban de regalar a todos. ¿Listo? La segunda novedad. También desde el martes pasado, desde el lunes pasado, comenzó una súper promoción con el paquete ejecutivo. El paquete ejecutivo normalmente cuesta 625 dólares con el impuesto. ¿Sí? En este momento y hasta el 14 de junio, hasta el 14 de junio, hasta ese día va a haber una promoción de que este paquete va a costar solamente 400 dólares. Y adicional a eso, el paquete ejecutivo siempre nos ha dado activación por seis meses. Hasta el 14 de junio, esa activación va a ser durante un año. ¿Sí? Un año completo. Eso es algo espectacular. Quienes no hayan comprado el paquete ejecutivo, es la hora de hacerlo. Porque se está ahorrando, le voy a decir cuánto, 625 más 200, son 825 dólares, se está ahorrando. ¿Sí? ¿Qué le van a entregar? Le van a dar. Los mismos dos códigos gol que trae el paquete ejecutivo y va a quedar un año con la membresía del paquete ejecutivo activo y calificado. ¿Sí? Y solamente está pagando 400 dólares, no 600 dólares como venimos pagando siempre. Así es que hay que aprovecharlo. Y una noticia mejor. Como muchos de nosotros compramos el paquete ejecutivo, que nos correspondía comprarlo en marzo, porque ahí fue que ajustamos seis meses. ¿Sí? Entonces, pues todos dijimos, ¡Ay, qué rabia! Y entonces a mí me salía 625 dólares y solamente quedé activo a seis meses. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así de pronto salen las promociones y pues de buena a los que les tocó. Pues, ¿cómo les parece que no se olvidaron de nosotros? Todos los que compramos el paquete ejecutivo desde el 10 de febrero de este año hasta el 12 de mayo, porque ya el día siguiente comenzó la otra promoción. Entonces, repito, a ver, de los que están aquí presentes, ¿quiénes compramos el paquete ejecutivo del 10 de febrero del 2013 hasta el 12 de mayo? Número 7, por favor. Yo vi una de las que lo compré. ¿Quiénes de las que están presentes? Bueno, Zoe, ¿quién más? Liliana, muy bien. Cecilia, ¿quién más? Dari, ¿quién más? Muy bien. Para ustedes, la sorpresota que nos tienen, David, también, la sorpresa que nos tienen es que debemos de enviar un ticket a la compañía. Entren allí. Por comunicación y tickets, en consultas, y generan una nueva consulta, ¿sí? Genera una nueva consulta, y allí, busque donde dice programa de afiliados, directores, y la última opción dice otro sobre programas de afiliados. Ahí envíe un ticket donde diga, así como dice en la pantalla, quiero mi beneficio. digan que ustedes compraron el paquete ejecutivo en tal fecha y que que ustedes compraron el paquete en tal fecha que va dentro del término que están diciendo del 10 de febrero hasta hoy y por lo tanto reclaman su beneficio. Al día siguiente les va a llegar una sorpresa espectacular. ¿Qué cuál es? Vamos a recibir un código, vamos a recibir, no, yo ya lo recibí. Los que ya mandamos el ticket, ya está. Nos dieron otro código GOL y además quedamos un año completo de beneficio de las empresas. Así es que se mueven a mandar ese ticket porque esta promoción, para que te ganes eso por haberlo comprado en ese tiempo, entonces solamente es hasta el 17, ¿sí? Hasta el 17 de mayo. No, no voy a pedir más trabajosa, categoría nueva, no, no es categoría nueva. Es que no tienen que mandar el ticket porque lo que dice la parte superior de los tickets son las categorías, que son las preguntas frecuentes. Más abajo está para que ustedes puedan enviar un ticket y ustedes seleccionan el tema. Ahí es donde buscan, ahí es donde buscan lo que les estoy diciendo, programa de afiliados o directores y ahí buscan otro sobre programa de directores. Ahí es donde los tienen que enviar. ¿Listo? Entonces, ya están advertidos si no mandan el ticket antes del 17 que para el 17 faltan un día, hoy es 16. Entonces, no van a poder reclamar ese beneficio y el beneficio es buenísimo porque es otro código y un año que te extiende la membresía. Si te vencían seis meses ya se acaban de tener un año. ¿Listo? Entonces, ya estará dada la razón para que no se vayan a perder este beneficio. Ahora vamos con la capacitación. Entonces, vamos con la capacitación. Si usted honradamente está determinado al éxito en todos los aspectos de su vida, si usted de verdad se determinó a eso, lo único que le falta es ejecutar la acción. No le falta nada más. Nada más. ¿Listo? Porque la herramienta la tiene ahí, la tiene en su escritorio, pero no la ha hecho, usted no ha ejecutado la acción que se requiere para poder lograr. Entonces, con lo que vamos a aprender hoy, yo le voy a mostrar una opción, no lo tiene que hacer como yo le voy a decir, simplemente le voy a mostrar una idea de cómo puede hacerlo. ¿Sí? Es una idea sencilla, simple, muy fácil de desarrollar para que usted se ponga los ingresos que quiera. ¿Sí? Los que usted quiera, usted lo puede lograr. Yo le voy a mostrar un mínimo de ingresos con un mínimo de esfuerzo. Eso es lo que voy a hacer hoy. Y lo voy a hacer hablando de los tres negocios que en este momento tenemos en Amarillas Internet. ¿Sí? Entonces, ¿qué actividades vamos a desarrollar? ¿Qué actividades vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar cuatro actividades. Una, el crecimiento de su organización por la red de mercadeo. Dentro de este plan de trabajo que les traigo está generar ingresos con la red en cualquiera de los paquetes que usted esté registrado. ¿Sí? La segunda actividad es la ganancia por la venta de los productos donde, de forma muy simple, vamos a vender los códigos, los anuncios que hemos comprado a la compañía y a generar ingresos por venta. La tercera, ingresos por pagos por clic propios. O sea, si usted mismo quiere dar clic, usted también va a recibir un ingreso. Y va a recibir un ingreso diferente si está calificado en Amarillas Internet o si no lo está. Porque en ese negocio, en ese tercer negocio, la gente sin invertir nada, también puede ganar dinero en Amarillas Internet. Pero si invierte con Amarillas Internet, va a ganar el doble. ¿Sí? Que enseguida les voy a mostrar cómo. Y los ingresos por los data clickers, ¿qué quiere decir? Que puede ser que yo no dé clic, pero yo sí tengo una red enorme debajo de mí que están dando clic. ¿Sí? Y por esa razón, a mí me van a pagar una regalía que viene de un pago que me hacen por cada clic que den en mi organización. O sea que entonces prácticamente aquí son cuatro negocios. Listo, y vamos a empezar a desarrollar el plan de trabajo. Voy a hacerla de forma lenta para que ustedes puedan ir absorbiendo bien la información, digiriéndola, entendiéndola para que puedan salir a desarrollarlo. ¿Listo? Yanet, ¿no entiendes lo de los clics? Yanet, ¿Usted cuánto tiempo lleva en la compañía? ¿Usted es muy nuevo? ¿Yanet Sánchez? Bueno, Yanet, no sé si es que no habías entrado a capacitaciones. La compañía tiene un nuevo producto que se llama Pagos por Click. ¿Sí? Luego con la persona que te invitó a este negocio te vas a actualizar. porque ahorita ya tengo que avanzar con la reunión, con la capacitación de hoy. Es un nuevo servicio que vamos a prestar un nuevo producto donde vamos a contratar mucha gente que no tiene que hacer ninguna inversión con Amarillas Internet, sino que desde su casa va a generar ingresos dando click y por cada click le van a pagar. ¿Listo? Luego entonces usted se puede actualizar con toda esa información y excelente que esté retomando de nuevo Amarillas Internet y bienvenida entonces de nuevo y esperamos que ahora sea una estabilidad para usted y para su familia y esta compañía. Entonces ahora vamos a hablar de los cuatro negocios cómo vamos a generar ingresos con ellos. Entonces comenzamos. Si su inversión fue de mil treinta dólares o sea que usted se activó con un paquete de director regional yo voy a hacerlo para todos los casos. ¿Listo? En este momento voy a hablar de directores. Luego hablamos de premium y luego hablamos de los estándares para que veamos los ingresos que pueda obtener cada uno. Teniendo en cuenta que en los otros dos formas de activarse que es estándar y premium deben de generar el plan de trabajo y con lo primero activarse como directores para que reciban el beneficio total. ¿Listo? Entonces si usted se activó como un director regional con una inversión de mil treinta dólares pues ahí es donde comienza a ser la carrera de directores. Y si ustedes quieren que les diga esa es la mejor carrera de su vida. ¿Sí? Porque es en donde en este momento la compañía está haciendo la distribución de la mayor parte de las comisiones. O sea que eso es lo que tenemos que hacer. Comenzar con la carrera de directores. Si usted hoy no puede hacerlo porque económicamente no le da para invertir mil treinta dólares no se preocupe. Desde los treinta dólares que invierte lo podemos ir llevando hasta el director. Pero tiene que ejecutar la acción que se necesita. ¿Sí? Entonces vamos. Si usted invierte mil treinta dólares usted ya empieza a hacer la carrera de su vida. La carrera de directores donde va a recibir muchísimo dinero en regalías. ¿Sí? Y también en venta porque el producto que le entregan es muy buena cantidad de productos. ¿Qué más tiene que hacer aparte de hacer la inversión de mis treinta dólares? Si usted la compra por primera vez usted queda calificado el primer mes treinta días. Pero si es renovación es recompra entonces usted ese mismo mes que compra el paquete tiene que comprar también a la compañía producto por valor de sesenta y cinco dólares para poder estar calificado y generar comisiones en toda la red. ¿Listo? Eso está claro por favor el número cinco si eso está claro para todos. Muy bien. Entonces estamos claros en que no importa en qué inversión yo haga a la compañía yo tengo que estar cada mes comprando un paquete de productos por valor de sesenta y cinco dólares. ¿Listo? Es así de claro. Ahora ¿Cuál es la propuesta con este plan de trabajo? Yo me puse a hacer cuenta que me conviene más en cuál de los paquetes hacer una inversión. Usted puede hacer la inversión por ejemplo comprando dos paquetes estándar al mes. ¿Sí? Ahí le daría sesenta y cinco dólares. Si usted compra por ejemplo este paquete de Super Plus ahí le daría también son sesenta y cinco dólares al mes. ¿Listo? Esos sesenta y cinco dólares que yo compro en producto son los que van a permitir que yo pueda participar en todos los bonos y en todas las comisiones que tenga la compañía. ¿Listo? No importa qué paquete pero como les dije ahorita yo me puse a hacer cuenta con cuál opción de inversión mensual será mejor o sea me va mejor con la inversión haciendo la calificación. ¿Me explico? Si yo por ejemplo hago mi compra mensual con dos paquetes estándar ¿qué me estoy ganando? Me estoy ganando en 20, 300 dólares. ¿Sí? Mientras que si compro el autochip que como autochip es super plus me estoy ganando en venta 650 dólares o sea más del doble por la misma inversión. Con el super plus yo solamente tengo que venderle a dos clientes al mes. En cambio con los dos estándar yo tendría que buscar 10 clientes en un mes para venderle un estándar. Entonces me disminuye muchísimo el trabajo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Es mucho mejor hacer esa inversión con un paquete super plus. Espero que me hayan entendido el concepto. ¿Sí? Usted puede hacerlo con el producto que desee. No hay ningún problema porque la regla es eso sí compre 65 dólares y no más. Ya con eso usted queda listo queda calificado para que le puedan dar todo el plan de pagos. Pero nosotros tenemos que ser muy inteligentes y muy proactivos si son dos paquetes de 30 dólares que son dos estándar serían 10 productos que vendo a 30 dólares o sea 10 clientes y solamente me va a dejar de ingreso 300 dólares mientras que con el super plus son solo dos clientes y me deja 650 dólares. Entonces ahí les dejo esa inquietud para que ustedes analicen y miren si esta propuesta está interesante lo que busco es que sea muy sencillo que me genere muy buenos ingresos pero que mi esfuerzo no sea tanto ¿sí? Eso es lo que queremos hacer en Amarillo Sin Carreño. Muy bien ahora vamos entonces ya sabemos que si su inversión es de 1030 dólares entonces usted va a comenzar a ganar de la siguiente manera ahí se me subió una esta esta a veces cuando convierte que sube uno de los activos en PowerPoint me daña las diapositivas ahí quedó montada una frase pero ya les digo entonces aquí va la propuesta siendo muy realista mire uno se puede poner a soñar con Amarillo Sin Carreño porque si yo traigo 10 directores al mes eso a mí me representa más de 10 mil dólares ¿sí? pero traer 10 directores al mes ¿será muy sencillo? ¿ustedes qué opinan? yo creo que no es imposible tampoco pero sencillo sencillo la verdad no es no lo es entonces yo quiero mostrarles algo muy aterrizado algo que realmente nosotros podamos desarrollar yo no les quiero vender falsas expectativas yo no quiero decirles si ustedes se van a ganar 20 mil dólares mensuales y no tienen que hacer nada o es muy fácil y no sé qué no yo les estoy mostrando hoy un plan de trabajo totalmente aterrizado totalmente 100% factible de que suceda ¿sí? en ese orden de ideas traer dos afiliados directores en un mes sí es muy posible ¿están de acuerdo conmigo? solo dos en 30 días o sea que de todo su trabajo del mes usted logra que dos personas compren el paquete director número 3 si están de acuerdo conmigo solo dos número 3 si están de acuerdo muy bien estamos totalmente de acuerdo trayendo dos sí es muy fácil que yo pueda cumplir esta meta entonces vamos a proponernos tenemos todo un mes para que traigamos dos directores ¿qué voy a ganar yo en la red cuando traigo dos directores? yo voy a ganar según nuestro plan reestructurado la la repartición que ahora se está haciendo de regalías nos dicen que en cinco niveles de profundidad por todos los directores regionales nos pagan 30 dólares eso es espectacular yo siempre estuve esperando que repartieran en en todos los niveles que nos repartieran en comisiones de directores porque primero solamente nos daban por los directos y nada más hoy en día nos pagan por cinco niveles en profundidad y eso es mucho más dinero que si trajéramos unos dólares ¿sí? entonces vamos al primer nivel vamos a trabajar con dos regionales al mes yo me encargo de que en mi organización cada mes lleguen dos directores regionales esa va a ser mi tarea durante un mes es muy fácil de hacerlo ¿sí? entonces durante 30 días yo busco dos personas yo busco mucha gente pues ¿sí? pero por lo menos que dos de ellos se activen con el paquete director por la primera persona que se activa como director a mi la compañía me va a dar 30 dólares y una voucher de director regional que son mil 30 dólares quiere decir que me entrega los 30 dólares en la cartera electrónica y me colocan un e-voucher y con la segunda persona que ingresa entonces yo la voy a activar con mi e-voucher significa que ya tengo 30 dólares más mis 30 del e-voucher son mil 60 dólares que estoy haciendo efectivo en el primer nivel hasta ahí está claro por favor el número 7 número 7 si me entendieron eso si no se los vuelvo a explicar número 7 número 7 listo excelente muchas gracias entonces repito por cada dos personas yo me gano mil 60 dólares en el primer nivel ojo ojo con lo que voy a decir si soy director regional porque si soy director nacional gano mucho más que eso no gano 30 dólares sino 60 listo y además de los otros bonos el de infinito el del 20% de los software en fin una cantidad de bonos que nos pusieron espectaculares yo les estoy hablando aquí solamente siendo director regional en 5 niveles de profundidad listo entonces repito cada dos directores regionales que yo traiga me representan mil 60 dólares porque uno paga la compañía y el segundo paga se activa con el evaute entonces en el primer nivel y esto va a ser un plan mensual listo o sea cada mes usted va a obtener por regalías este ingreso mil 60 dólares en su primer nivel pero resulta que como nosotros estamos en un negocio espectacular donde lo que yo aprendo se lo enseño a quienes yo traigo eso se llama el poder de la duplicación si yo le enseño bien a estas dos directores que yo traje al negocio ellos van a hacer exactamente lo mismo cada uno de ellos va a traer dos directores en un mes esa va a ser la tarea que todos nos vamos a poner en esta sala dos directores en cada mes entonces los dos míos de mi primer nivel van a ser bien hecha la tarea y cada uno trae sus dos directores significa que en el segundo nivel ya tengo ¿cuántos directores? cuatro ¿sí? con esta tabla que estamos desarrollando aquí en el segundo nivel ya tengo cuatro yéndonos todos de dos en dos a nadie le vamos a pedir que traiga tres, cinco, siete, diez directores le estamos diciendo dos en un mes ¿listo? entonces en el segundo nivel tengo cuatro personas aquí hay que tener en cuenta algo muy importante dos de esas cuatro personas van a pagar a la compañía pero las otras dos van a comprar con evauchos por lo tanto yo no voy a recibir los 30 dólares de cuatro personas sino de dos de la mitad porque en este nivel se tiene que cumplir la misma regla que se cumplió conmigo uno pago y el otro con evauchos para que me toque a mí lo del evaucho ¿listo? en el segundo nivel en el tercero y en todos vamos a cumplir lo mismo entonces de cuatro directores que en esta propuesta tengo en el segundo nivel de dos voy a recibir 30 dólares ¿listo? o sea que en mi segundo nivel con los cuatro directores ya tengo 60 dólares en el tercero ya hay ocho directores porque esos del segundo nivel van a ser exactamente la misma tarea cada uno va a traer sus dos ¿sí? de la mitad es que yo recibo los 30 dólares entonces ya son por cuatro directores ahí a 30 dólares son 120 dólares y así sucesivamente en general siéndonos de dos en dos el primer mes yo voy a recibir 2.960 dólares que en el primer mes no se logre tener los 32 es posible que no supongamos que llegue hasta el tercer nivel ya tendría 1.060 1.120 1.240 dólares solo entre el nivel ¿sí? es decir poco a poco vamos a ir llenando todos esos niveles pero no es difícil tampoco hacerlo en el primer mes los cinco niveles porque son solo dos yo invito a los y les enseño a que hagan lo mismo traigan sus dos y ellos le enseñan a los otros y a los otros y cuando menos pensamos ya tengo 32 32 ¿cuánto viene siendo allí? 10 42 58 más o menos 66 directores tendría yo ahí que me están generando una regalía mensual de 2.960 dólares mensuales y ojo con lo que les voy a decir esto es un solo mes porque acuérdense que estamos diciendo que lo vamos a hacer cada mes al segundo mes yo traigo otros dos entonces en mi primer nivel ya no hay dos sino cuatro y en el segundo nivel ya no hay cuatro sino ocho ¿sí? y se va duplicando o sea que ya no va a recibir 2.960 sino casi 6.000 y así sucesivamente ¿listo? desde el ejercicio sería en un mes invitar dos directores para que esto se cumpla ¿listo? hasta ahí vamos bien número 3 por favor ¿están claros ahí? muy bien excelente ahora adicional al plan de pagos del director que les acabo de mostrar con solo dos directores ustedes saben que puede que no le lleguen solo dos en los otros niveles puede llegarle mucho más porque va a haber mucha gente que entra nueve que puede ser tra uno otro puede entrar tres y así definitivamente le va a llegar más gente pero mínimo mínimo que le lleguen dos por cada uno ¿listo? pero adicional a todo eso como usted está activo y además calificado para recibir comisiones además de todo eso usted va a recibir pagos en 5 niveles de profundidad esto se llama comisión dinámica ¿sí? en nuestro plan de pagos en nuestro plan de compensación esta comisión esta comisión se llama comisión dinámica ¿en qué consiste? 5 niveles de profundidad en todos los paquetes en regionales ya sabíamos 30 dólares en los paquetes premium 6 dólares de los paquetes estándar 1 dólar de los paquetes plus de dólares plus 2 dólares ¿listo? es muy sencillo esta se llama comisión dinámica y por usted estar activo y calificado pues recibe el beneficio de que le paguen 5 niveles de profundidad con estas paquetes y en esas cantidades ¿listo? otra noticia que importante como nosotros estamos haciendo hoy en la tarea de traer 2 directores al mes cuando usted tenga 3 directores pagos a la compañía usted sube al director nacional y comienza a ganar el doble de dinero o hasta el triple de dinero ¿sí? ¿y cuándo va a suceder eso? si usted lo hace juicioso durante 3 meses seguidos trayendo 2 usted sube al director nacional en 3 meses ¿por qué? porque de los 2 que trae cada mes uno es pago a la compañía y le dan un punto para calificar a la nacional entonces sería 3 meses me parece súper bueno si usted entra a esta compañía se haga director regional y en 3 meses se esté calificando a nacional espectacular y asimismo en otros 3 meses puede subir a internacional entonces que esa sea la meta que el máximo que se demore para subir a internacional serán 6 meses y a nacional estos 3 meses con muchas probabilidades de que sea mucho antes porque dentro de nuestro plan de pagos de plan de compensación tenemos una característica buenísima que es la comprensión dinámica ¿qué quiere decir eso? si alguien que yo no traje pero que está por allá en un tercero o cuarto nivel yo no lo traje lo trajo otra persona pero le dio por comprar un paquete de director y en los otros niveles entre él y yo no hay ningún director ese director que sube del cuarto nivel me sube a mí me cuenta como punto para calificar a nacional y me dan el plan de pago normal como si yo lo hubiera traído eso es comprensión dinámica y eso sucede muchísimo y muy seguido ¿sí? así es que le estoy diciendo que se puede demorar tres meses siendo muy pesimista pero tiene muchas probabilidades que sea mucho antes de que pueda subir al director nacional muy bien ahora vamos a ver ¿qué me gano? lo que acabo de decir dos mil novecientos sesenta dólares es por regalías ¿listo? o sea por la red ahora vamos a ver ¿qué nos vamos a ganar con ventas como director regional? resulta que como nosotros cuando hicimos la inversión de mil treinta dólares la compañía nos entregamos cincuenta códigos premium ni un código ¿sí? ustedes ya saben que nosotros vendemos los premium doscientos el precio de estar público doscientos dólares por año y el gol mil dólares por cinco años ¿sí? pero como tenemos once mil dólares en producto eso no lo podemos vender en una semana normalmente ¿a quién se lo pueda vender? porque tampoco es tan difícil tan imposible no es serían solo diez empresas que compren cinco cinco códigos ya por ejemplo ¿sí? aunque ya eso no se podría hacer porque ya tenemos el gol pero póngale que se demore dos meses o tres veces trabajando fuerte sería también una opción pero como yo les dije al principio yo quiero mostrarles algo muy aterrizado algo que realmente nosotros podamos hacer sin ninguna dificultad que sea muy muy real entonces ¿cuál es la propuesta? vender cinco códigos al mes este año tenemos varios meses que tienen cinco semanas o tres meses que tienen cinco semanas ¿sí? en este caso sería un solo código por semana no es tan difícil un solo código por semana ¿cuántas citas se te puede llevar? una dos tres citas pero no más de ahí para realizar en una semana una semana son siete días tres citas en una semana es muy poco realmente puedes hacerlas en un solo día en una sola mañana o en una sola tarde de siete días es solamente vender un código por semana y en las semanas que tienen en los meses que tienen cuatro semanas pues entonces usted se propone vender dos códigos en una semana y en las otras tres día uno en fin la idea es que usted se reparta cinco códigos en un mes ¿por qué? para que obtenga de todo un mes de trabajo en venta mil dólares mensuales ¿listo? de esta forma usted ya está haciendo la venta del paquete completo que le dura un año que tiene un año de vigencia usted la está haciendo la venta en diez meses ya sabe que cada año tiene que hacer renovación pero usted va a alcanzar a vender este producto en solo diez meses póngale que se le demore once meses o que se demore los doce meses no importa porque usted hace las renovaciones cada año ¿sí? pero esta propuesta es muy sencilla y te permite venderlo en solo diez meses cuando usted haya terminado ya generó un ingreso de once mil dólares de pronto y un poco más ¿listo? ahí está entonces la propuesta de generar mil dólares al mes entonces vamos a ver un un ingreso propuesto ¿sí? un promedio de ingreso una propuesta de ingresos para un director regional que tiene que ver solo con su paquete y sus productos entonces por el lado de ventas mensuales generar un ingreso de mil dólares al mes que corresponde a cinco códigos por mes ¿listo? y por el lado de las regalías o sea de la red de mercadeo que tenemos en su organización el ejercicio que hicimos con solo dos directores al mes usted recibe mil novecientos sesenta dólares o sea que la propuesta solamente por el paquete de director y solamente vinculando dos personas al mes es de generar dos mil novecientos sesenta dólares mensuales ¿listo? Edna Rocío ningún código que usted no haya vendido ningún código que usted no haya publicado se vence nunca el código se vence únicamente el anuncio desde ahí comienza a contar un año pero mientras usted no lo haya publicado nunca se vence ¿listo? muy bien entonces aquí tenemos una propuesta miren señores hasta aquí solamente he hablado del paquete de director en cuanto a ventas y regalías pero no podemos olvidar que este director se compró su paquete de super plus ¿cierto? se compró un paquete de super plus para tener una mensualidad también para tener otro producto y para tener otro plan de pagos con regalías de super plus que también son ingresos para el director entonces ¿cómo va a ganar aquí en regalías? la compañía dice que para ellos todos los plus nos van a dar de comisión dinámica cinco niveles de profundidad dos dólares ¿sí? entonces vamos a hacer aquí el ejercicio ya no lo vamos a hacer aquí con dos con los directores y lo hago con dos personas porque es más factible pero con el super plus lo vamos a hacer con seis y con premium y standard ¿listo? ¿por qué con seis? porque es muy sencillo desarrollar es muy económico y nos da muchísimo dinero en ganancias en comisiones y en ventas y seis personas que ingestan 65 dólares es muy fácil de tenerlas en mi organización ¿estamos de acuerdo? número cinco por favor son solo 65 dólares mensuales para este paquete yo no solamente tengo yo tengo mucha pero vamos a hacer el ejercicio con seis ¿listo? vamos a hacerlo con seis el único que es con dos personas es el de director de resto todos lo vamos a hacer con seis personas ¿listo? usted se consigue seis personas de su organización sus invitados que estén en su primer nivel o que estén pues por comprensión dinámica con usted y se encarga de que cada mes ellos se esconden el paquete de super plus y eso es todo ¿listo? ¿cuánto es su inversión? 65 dólares al mes nada más ¿listo? ¿qué le van a pagar? en el primer nivel en todos los cinco niveles le van a pagar igual dos dólares por cada super plus dos dólares entonces vamos con la cuenta en el primer nivel seis personas que es el ejercicio que vamos a hacer vamos a trabajar con seis seis personas a dos dólares son doce dólares en el segundo pues ya nos duplicamos seis por seis treinta y seis personas ¿sí? esas treinta y seis personas por dos dólares son setenta y dos dólares ¿listo? luego nos seguimos duplicando doscientas y seis personas a dos dólares cuatrocientos treinta y dos y así sucesivamente si hacemos esta regla de seis en seis en solo cinco niveles de profundidad que es lo que nos pagan por comprensión ¿sí? nos pagan de comisión dinámica usted va a tener nueve mil trescientas treinta personas generándole un ingreso dos dólares de cada uno equivalente a dieciocho mil seiscientos sesenta dólares pero como les dije ahorita vamos a hacerlo muy aterrizado ¿listo? entonces yo voy a hacer este ejercicio llevándolo solo hasta el tercer nivel ¿listo? o sea que lo vamos a hacer de tres niveles obvio si ustedes ya saben que nos pagan cinco niveles pero el ejercicio yo se los quiero dejar solo hasta el tercero por hoy para que lo vamos construyendo yo sé que esto no se hace en un mes esto se va haciendo progresivamente pero así como usted empieza con seis y en el segundo va a tener seis muy posiblemente en su primero no van a haber seis sino el doble y en el segundo no va a haber el doble sino el triple y usted simplemente multiplique por dos y todo eso es para usted ¿listo? es así como lo vamos construyendo entonces en el primer nivel doce dólares en el segundo se ha tenido y en el tercero cuatrocientos treinta y dos vámonos hasta ahí ¿listo? eso en regalía pero también usted recibe por esa inversión de seis seis cinco dólares aparte de quedar calificado para recibir todas las comisiones usted va a recibir dos códigos super plus que el costo para usted es de treinta y dos dólares con cincuenta pero que usted los va a ir a vender a trescientos veinticinco dólares cada uno quiere decir que por usted invertir seiscientos veinticinco dólares pues va a obtener un ingreso de seiscientos cincuenta dólares ¿sí? eso es algo espectacular ¿listo? entonces por venta en el paquete super plus cada mes me voy a ganar seiscientos cincuenta dólares entonces ahora vamos a hacer el consolidado final de los ingresos para un director regional ¿sí? que también está calificado con super plus entonces vamos al resumen habíamos dicho por venta que lo vamos le estamos diciendo venda cinco códigos mensuales se va a ganar mil dólares por regalías de director que hicimos el ejercicio solo con dos personas con dos directores al mes son mil novecientos sesenta dólares por la venta del super plus que son solo dos códigos se va a ganar seiscientos cincuenta dólares y por la regalía del super plus de solo tres niveles que es lo que les estoy diciendo ahora que sea muy aterrizado obviamente sabemos que nos van a pagar cinco niveles pero mínimamente que en los tres niveles llene rápido son quinientos dieciséis dólares total de ingreso para director regional con super plus mensual de cuatro mil ciento veintiséis dólares yo quiero decirles algo un director regional de amarillas internet no tiene por qué estar ganándose menos de cuatro mil o cinco mil dólares al mes como mínimo 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 esa es la verdad porque tenemos herramientas productos y un sistema suficiente para que eso suceda y hasta mucho más que eso pero mínimo que su ingreso sea de cuatro mil ciento veintiséis dólares mire lo sencillo que es ¿sí? dígame si le parece interesante esta propuesta por favor con el número nueve si usted le parece que un director en este momento se puede estar ganando entre cuatro mil y cinco mil dólares mensuales ¿estamos de acuerdo? esos son los directores regionales muy bien y esto se tiene que empezar a cumplir ningún director regional puede salir a decirlo después es que yo apenas me hice quinientos dólares mil dólares no lo mínimo que usted se tiene que estar ganando es esto créanme esto es lo mínimo que un director regional de amarillas internet debe estarse ganando echarse al bolsillo mensualmente entre cuatro mil y cinco mil dólares como mínimo y miren que no es difícil ¿saben qué es lo que sucede? si usted como director regional no está recibiendo por lo menos este dinero es que usted no está ejecutando acción usted no está organizando su plan es que usted no tiene un plan de trabajo y no está organizando su agenda ni su tiempo entonces ahí es donde tenemos que hacer la corrección comience ya usted no sabe cuál es la propuesta tengo que vender miren miren el resumo que está haciendo este director al mes para ganar esta plan está saliendo a atender a siete clientes en el mes en el mes oigan cuatro semanas para atender siete clientes ¿por qué siete clientes? cinco premium y dos super plus eso es todo lo que va a hacer en 20 listo está trayendo afiliados a su organización dos de los cuales se van a activar como directores y seis van a comprar el paquete super plus eso es todo ahí no hay nada más si me entienden a lo que me refiero adicional a esto señores falta sumarle todo lo que entra por premium por estándar y por todos los otros plus esto es lo mínimo de lo que yo les estoy hablando les repito ¿qué actividades está haciendo este director para ganarse casi cinco mil dólares? yo digo que más porque ahí no está sumado lo otro ¿sí? pero pongámosle los cinco mil dólares ¿qué está haciendo? vendiendo cinco premium al mes dos super plus trayendo dos directores regionales al mes y seis personas en el mes que compran el super plus eso es todo señores esto no es difícil lo que sucede es que no estamos haciendo la tarea yo quiero ponerles obvio a ustedes de tarea esto esto ¿listo? yo quiero que ustedes lo entiendan como tarea aquí nadie es jefe de nadie eso lo sabemos yo no soy la jefe de nadie ni tampoco yo tengo jefe pero a veces nosotros necesitamos que nos den una guía que nos pongan las tareas pues si usted me permite yo le quiero poner hoy la tarea con mucho cariño y con mucho respeto cinco ventas de premium al mes dos de super plus dos personas que traiga como directores y seis que compren el super plus eso es todo esa es su tarea para este mes de mayo desde el 16 de mayo hasta el 16 de junio el 16 de junio yo quiero que usted solito se siente no me tiene ni que contar a mí porque acuérdense que yo no soy la jefe usted es su propio jefe usted mismo evalúese auto evalúe su trabajo y mire si cumplió con todo lo que las tareas que le pusimos listo entonces hasta aquí va lo del director regional ahora vamos a hablar de las personas que deciden comprar el paquete premio si las personas que se deciden inscribiron con un paquete premio porque es que es muy válido porque el paquete premio se lleva al de director ¿sí? entonces ¿cuál es la inversión en este caso? sería de doscientos doce dólares ¿listo? doscientos doce dólares y queda activo en premio por un año ¿sí? pero resulta que como lo que nosotros buscamos es generar ingresos mes tras mes tras mes la tarea para estas personas va a ser comprarlo uno al mes porque necesitamos que estas personas se ganen como mínimo tres mil dólares mensuales los afiliados premios ¿listo? que los afiliados premios se ganen por lo menos tres mil dólares al mes ¿para qué eso sucede? vamos a comprar un paquete premio por mes ¿listo? ¿la inversión cuál es? doscientos doce dólares esa va a ser la primera inversión a partir de ahí va a generar tanto dinero que eso no va a ser ningún problema es más no se va a tener que comprar el segundo mes un paquete premio porque ya va a tener con qué comprarse el paquete de director ¿listo? bueno ahora si pasó la diapositiva ya estoy en ya estoy en si tu inversión es doscientos doce dólares David la diapositiva si pasó perfecto entonces el problema del internet que tiene la señora Lutani ¿listo? entonces si la inversión es de doscientos doce dólares ¿qué le entrega la compañía? cinco códigos premios el costo para estos paquetes es de cuarenta y dos dólares con cuarenta ¿sí? ¿y qué le van a entregar los cinco códigos con precio de venta al público de doscientos dólares? ¿listo? doscientos dólares por cinco anuncios entonces este personaje que compra que invierte con un paquete premio va a generar mil dólares al mes en venta ¿listo? entonces vayan haciendo cuentas por venta por venta mensual en paquete premio mil dólares ¿qué tienes que hacer para ganarse los mil dólares? vender un paquete un código en la semana nada más ¿listo? solamente vende un código en la semana y ya se tiene mil dólares al mes ahora vamos a ver ¿qué le gana en regalías? o sea en la red que es el otro negocio ya por venta quedó claro que se ganó mil dólares vamos a ver cuánto se gana por regalías la compañía nos dice que en su compresión dinámica en cinco niveles de profundidad nos paga seis dólares por los paquetes premios ¿sí? entonces vamos de nuevo igual que en el caso del del director también aquí nos van a dar una voucher lo que pasa es que ese voucher es de doscientos dólares ¿sí? entonces vamos al primer nivel vamos a trabajar con las mismas seis personas que les hable ahorita seis personas cada dos personas yo me gano seis dólares y un voucher de premio ¿listo? quiere decir que en mi primer nivel que tengo seis personas tres de ellas de tres de ellas me van a pagar seis dólares de las otras tres me van a dar el voucher entonces con lo que me la gané de los anteriores voy a activar a estos tres con un voucher cada voucher es de doscientos dólares o sea que con seis personas tengo seiscientos dólares en el voucher y dieciocho dólares en en efectivo en mi cartel electrónico ¿listo? eso suma ¿cuánto? seiscientos dieciocho dólares en mi primer nivel con solo seis personas porque repito cada dos personas en premium me representan doscientos seis dólares ¿listo? como son seis entonces multiplico por el doble serían seiscientos dieciocho dólares ¿listo? ahora esa parte me la entendieron número ocho por favor número ocho si me entendieron número ocho número ocho muy bien excelente muchas gracias ahora vamos para el segundo nivel como para ellos tiene que cumplirse la misma regla por cada dos personas una con evaucho y una paga ¿puedo repetir? don Arturo en el primer nivel cada dos personas que compren premium por una por la primera me pagan seis dólares y un evaucho y la segunda la activo con el evaucho ¿listo? entonces cada dos personas me representan doscientos seis dólares en premium ¿ya con eso comprende el señor Arturo? a ver don Arturo cuéntenos perfecto entonces como son seis entonces recibo de tres recibo seis dólares seis por tres ¿cuánto da? dieciocho dólares y con tres las activo con una evaucho entonces son doscientos por cada una son seiscientos más dos doscientos por tres personas son seiscientos dólares más dieciocho son seiscientos dieciocho dólares en mi primer nivel con premium repito cada dos personas que ingresen con premium a mi primer nivel me dan doscientos seis dólares doscientos por una evaucho y seis por la comisión listo ahora vamos para el segundo nivel son treinta y seis personas que tengo allí ¿por qué? porque cada una de las seis miestras era un día seis ¿sí? con la mitad recibo comisión de seis dólares y de la otra mitad no porque el evaucho le corresponde a la gente que yo traje porque para ellos tienen que cumplir la misma regla ellos tienen que ganarse por cada dos personas un evaucho y seis dólares entonces de treinta y seis personas de la mitad es que recibo seis dólares o sea de dieciocho personas por seis dólares son ciento ocho dólares luego en mi tercer nivel hay doscientas dieciséis personas de la mitad recibo seis dólares o sea de ciento ocho personas por seis dólares son seiscientos cuarenta y ocho y así sucesivamente ahí tenemos este son más o menos como veinticinco mil dólares en general en cinco niveles pero vamos a hacerlo aterrizado como lo hemos hecho en el anterior también y vamos a trabajar no solo hasta el tercer nivel listo después regalías ya sabemos cuánto nos vamos a ganar ya que les voy a pegar un consolidado como sería de la siguiente manera para un afiliado premium ojo premium que está calificado con su red plus que es la propuesta que les hice al principio ¿sí? recuerden que usted puede actuarse con cualquier paquete que sume sesenta y cinco dólares en total pero es más inteligente la verdad sea dicha con el super plus por los argumentos que les di al principio entonces para desarrollarlo con seis afiliados por ventas por el paquete premium usted recibe mil dólares ¿por qué? porque vendió cinco códigos en el mundo entonces van mil dólares por regalías solo de tres niveles teniendo en cuenta que pagan cinco niveles pero vamos a hacer lo aterrizado hasta tres son mil trescientos setenta y cuatro dólares por la venta de super plus porque gana exactamente los moques el director son dos super plus que vende cada uno a trescientos veinticinco entonces recibe seiscientos cincuenta dólares por la venta del super plus y por la regalía de super plus en tres niveles pagando cinco obviamente pero dejémoslo hasta tres por ahora quinientos dieciséis dólares eso suma en total para un afiliado premium con super plus al mes de tres mil quinientos cuarenta dólares imagínense tres mil quinientos cuarenta dólares un afiliado premium no tiene por qué estarse ganando menos de tres mil dólares al mes se los puedo garantizar y no matándose cuáles son las tareas para este afiliado premium vender cinco códigos premium al mes dos códigos super plus traer seis personas que compren el paquete premium y el paquete super plus esa es la tarea para un afiliado premium ¿sí? ¿suena más trabajo que el director? claro porque es que a menor inversión menor ingreso pero mayor trabajo eso lo sabemos todos es una ley el que tiene empresas es el que más trabaja ¿sí? entonces por eso vayan visionando que esto no es malo esto es maravilloso esto es buenísimo hay mucha gente que puede entrar con doscientos dólares a activarte en nuestro negocio ¿sí? doscientos sesenta y cinco en este caso para hacerlo con el super plus y esto mire que le da tres mil quinientos cuarenta dólares feliz de la vida invierte mil treinta y se paga para el director y ya empieza a ganar el doble y muchos más bonos y muchos más pasos ¿sí? hasta ahí entonces es lo del director ahora voy a pasar rápidamente porque ya son las nueve y enseguida tengo también otro compromiso ahora vamos al afiliado estándar que hace una inversión de treinta y dos dólares con cincuenta centavos treinta dólares más el impuesto ¿sí? ¿qué le da la compañía? le entrega cinco códigos estándar que su costo para este caso es de seis dólares seis dólares con cincuenta ¿sí? el valor de venta el precio de venta al público es de treinta dólares como son cinco entonces recibe por venta ciento cincuenta dólares ¿sí? en regalías que ganan la compañía nos paga en la comisión dinámica cinco niveles en profundidad un dólar un dólar por mil seis amigos del primer nivel nos representa seis dólares en el segundo nivel treinta y seis dólares en el tercer nivel me representa doscientos dieciséis dólares y así sucesivamente vamos a aterrizarlo hasta el tercer nivel como ya les he dicho para un afiliado estándar este sería el consolidado de ingresos recibe ciento cincuenta dólares por venta de producto recibe doscientos cincuenta ocho dólares que es lo que llevamos de solo tres niveles obviamente pagan hasta el quinto pero aquí vamos a aterrizar hasta el tercero doscientos cincuenta ocho dólares en regalía ingreso mensual para un afiliado estándar de cuatrocientos ocho dólares listo eso es algo espectacular ustedes saben cuánto es el salario mínimo legal en Colombia es más o menos un promedio de trescientos dólares y aquí un afiliado estándar se está ganando cuatrocientos ocho dólares y la única tarea que tiene que hacer es cuál comprar cada mes un paquete estándar de treinta dólares y vender los cinco códigos tener seis personas en su organización comprando el estándar y genera con eso cuatrocientos ocho dólares ¿listo? ahora voy a hablar rápidamente de pagos por click esto es un promedio esto no es que sea una ley que se va a ganar esos dólares por hacer esos click cada mes ¿sí? esto es un promedio que yo les estoy dando haciendo cuenta para una afiliada una persona que ingrese a trabajar en pagos por click pagos por click que no haga ninguna inversión porque no está obligado a hacerlo se va a ganar en un promedio de tres horas diarias más o menos cien dólares mensuales ¿listo? un promedio de tres solo tres horas diarias si trabaja cuatro se puede estar subiendo más o menos a ciento cincuenta dólares mensuales aquella persona que no hace ninguna inversión con amarillas internet ¿sí? no compra ningún paquete simplemente quiere click click y listo esa persona trabajando entre tres y cuatro horas se puede estar ganando entre cien y ciento cincuenta dólares mensuales pero les tengo noticias si esta persona decide hacer una activación con amarillas internet invierte los treinta dólares de un paquete estándar pues ya no se va a ganar este promedio sino que se va a ganar el doble ¿qué quiere decir? que los afiliados de amarillas internet calificados vamos a generar el doble en pagos por click o sea si los que no invierten nada se ganaban cien dólares con tres o cuatro horas pues yo me voy a ganar doscientos dólares ¿por qué? porque hice una activación con la compañía listo esto es para que ustedes lo vayan visionando y comiencen a decirle a la gente que va a trabajar con ustedes en pago por click entonces se puede hacer un plan de trabajo con pagos por click por decir algo con diez personas yo voy a escribir diez personas diez personas que van a trabajar en pagos por click ¿cómo la escribo? igualito en mi sitio exclusivo ¿sí? ahí la escribes y en el segundo botoncito bajo de información personal dice pay per click y ahí dice configurar perfil ese formulario es el que tienen que llenar para quedar registrado ¿listo? tiempo de permanencia con cada click es de diez segundos con el poder que se lo pague no tiene que quedarse más es suficiente porque con eso el sistema lo agarra y se los paga ¿listo? esto comienza el diez de junio o sea estamos a menos de un mes de comenzar ¿listo? pero usted no se va a hacer hasta el diez de junio para inscribir la gente es ya que tiene que inscribir la gente es ya consígase diez personas que la registre con usted por lo menos mínimo diez para que le dice usted no tiene que investir nada usted va a trabajar desde su casa y por tres cuatro años de trabajo usted se puede hacer entre cien y ciento cincuenta dólares mensuales ¿sí? eso es lo que usted tiene que decirle a la gente y comenzar a inscribirlo ahora esto para los que van a dar click pero para nosotros que estamos calificados en amarillas internet y que vamos a tener en profundidad a nosotros nos van a pagar cinco niveles en profundidad de todas las personas que hacen click las personas que van a dar click se llaman data clicker ¿sí? entonces si yo tengo una red de data clicker en cinco niveles de profundidad yo voy a generar un ingreso mensual por ese concepto o sea por red lo que acabo de decirle en las dos diapositivas anteriores es si yo misma hago click si yo hago click si yo no tengo ninguna inversión voy a ganar más o menos ese promedio de 100 dólares al mes trabajando 3-4 dólares diarios 3-4 horas diarios ¿sí? es un promedio de 100 dólares al mes pero si yo si soy activa y calificada en amarillas internet si se van con un estándar me van a pagar el doble o sea que puedo estar generando 200 dólares que es mucho más inteligente ¿sí? invierto 30 y me van a ganar 200 trabajando 3-4 horas ¿sí? pero adicional a eso vamos a tener otro ingreso que es si usted está calificado en amarillas internet usted va a recibir cinco niveles en profundidad ¿cuánto? todavía no nos han dicho cuánto pero imagínense cuánto podrá ser eso va a ser una cosa espectacular porque usted va a poder generar en una red eso es como si fuera otra red de data clickers a usted le van a pagar comisiones por cada click que den las personas que están en su profundidad en cinco niveles ¿listo? eso es lo que usted se va a ganar y aquí voy a hacerles para terminar un análisis el salario mínimo legal en Colombia está más o menos en están 589 mil pesos que convertido a dólares son más o menos entre 300 310 dólares esto es por 8 horas de trabajo al día 48 horas de trabajo semanales 4 semanas de trabajo o sea un mes una persona que quiera trabajar en pagos por clicker se puede generar ese mismo salario trabajando desde la comodidad de su casa sin ningún jefe sin horarios sin invertir un peso lo mejor es que lo hace en menos horas de trabajo se puede ganar el mismo salario mínimo que hay en su país ¿listo? yo quiero dejarles hasta ahí porque realmente lo que viene con pagos por click es espectacular yo les sugiero que comience a ser una red de 10 personas por lo menos que quieran trabajar desde su casa sin hacer inversión ¿sí? y que en ese momento usted empiece a generar ingresos por ellos porque ellos van a traer a otros y esos a otros y esos a otros y usted le van a pagar cinco niveles de profundidad por estar calificada en amarilla ¿cuánto le van a pagar? eso depende de lo que usted sea si usted es estándar le pagan una comisión si es premio le pagan un poquito más si es director le pagan un poquito más si es nacional le pagan mucho más y si es internacional mucho mucho más ¿sí? en esa proporción le van a pagar pero le van a pagar cinco niveles de profundidad por toda la gente que haga click 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 por cada click que ellos hagan es que le pagan no le van a pagar por persona le van a pagar por el click por cada click que ellos hagan a nosotros nos pagan entonces es algo que solamente se vive en amarillas internet y que usted no se va a tener hasta el 10 de junio a ver con quién lo va a hacer no es hoy es ya que empezó a llamar la gente que va a trabajar con usted pagos por click también aparte de la otra tarea porque usted aquí va a tener otro cheque y un muy buen cheque pero muy buen cheque señora Magalí a nadie en amarillas internet le han dicho cuánto van a pagar a nadie en absoluto eso no lo sabemos no sabemos qué comisión van a pagar en cinco niveles de profundidad pero no se preocupen que si nos van a pagar eso sí es muy claro ¿sí? simplemente es que usted comience a prepararse para eso desde hoy comience a registrar la gente vuelvo y le repito por lo menos coloque 10 personas debajo de usted que den click en su primer nivel y de ahí se va a desprender una enorme red de la que se va a ganar un montón de dinero Martín el señor Martín Nacca esta noche en la reunión esta tarde nos va a dar información al respecto a lo mejor ahí nos va a decir cuánto no sé pero estén muy atentos hoy en la sala 1 porque la porque la Martín Nacca nos va a dar información de todo esto que viene nuevo de las promociones de los nuevos productos de cómo desarrollar todo esto o sea bien informar si tienes la facultad por favor no se le va a ocurrir perderse recuerde que la hora de Colombia para esa reunión es a las 6 de la tarde no es a las 10 es a las 6 de la tarde porque es a las 7 de la noche de Miami que son las 6 de aquí de Colombia Colombia Perú Ecuador y Venezuela 6 y 30 listo a esa hora entonces espero verlos a todos ustedes en la sala 1 que es en español listo todas esas preguntas que ustedes tienen no se preocupen yo sé que ustedes quieren saber cuánto nos van a pagar a nadie le han dicho cuánto si sabemos yo sí sé el promedio que se puede ganar un director nacional y un director internacional pero voy a dejar para que el señor Martín acá se los diga esta noche listo pero no sé exactamente cuál es la condición solo nos dijeron un promedio de una proyección que ya se hizo que es algo espectacular vuelvo repito prepárese para eso pero prepárese desde hoy no te esperes hasta el 10 de junio listo entonces nos esperamos hoy a las 7 horas de Miami de la noche la tientura de Miami en la sala 1 6 de la tarde